Esta proposición tiene dos apartados. En el primero nos dice que la imagen del cero es cero, y en el segundo que la imagen de un escalar por un vector es el escalar por la imagen del vector. Por cierto, en todos los enunciados de este tema, empezar a escribir simplemente esta frase, sea f de v en v' lineal, pero realmente la forma completa de escribir los enunciados sería decir, sea que un cuerpo sean v y v' dos espacios vectoriales y sea f de v en v' lineal. Pero ya sobreentenderemos que tenemos dos espacios vectoriales, v y v' sobre el mismo cuerpo k. Lo de que el cuerpo sea el mismo es importante porque si el cuerpo no fuese el mismo, en la definición de aplicación lineal, esto es un escalar, un elemento de k, por un vector de v. Si v' fuese un espacio vectorial sobre un cuerpo distinto, esto de aquí sería un elemento de k por un vector de v'. Para que esto tenga sentido, v' también tiene que ser un espacio vectorial sobre k. Bueno, pues vamos con la demostración de la proposición. Primero apartado. Queremos ver que la imagen del 0 es el 0. La idea va a ser la misma que ya utilizamos en la primera proposición del tema 2, para ver, por ejemplo, que el escalar 0 por cualquier vector v era el vector 0. La idea va a ser simplemente escribir el vector 0 como 0 más 0. f de 0 de v es f de 0 de v más 0 de v. Y esto, por ser f lineal, es f de 0 más f de 0. Y ahora, sumando a ambos lados el opuesto de f de 0, lo que deducimos es que, bueno, lo voy a hacer en dos pasos, sumo a ambos lados el opuesto de f de 0. Como la suma es asociativa, aquí puedo poner paréntesis, de forma que lo de la izquierda, que es un vector de v' menos el mismo, un vector menos el mismo es el 0. ¿El 0 de dónde? Pues aquí estamos en v', pues será el 0 de v'. Es igual a f de 0 de v más esto de aquí, y esto de aquí de nuevo es el 0 de v'. f de 0 más el vector 0 es esto, simplemente. Vale, y así hemos probado 1. Por cierto, en 1 he especificado que este es el 0 de v' y este es el 0 de v', pero realmente no es necesario. Lo he puesto únicamente porque es la primera vez, para que quede claro, pero no es necesario. Se entiende de qué 0 hablamos por el contexto. Si hablamos de f de 0, sin decir qué 0 es, pues esto qué es, la imagen mediante f de algún vector. Este vector tiene que ser un vector de el dominio v. Vale, por tanto, f de 0 necesariamente tiene que ser f de el 0 de v. A su vez, f de un vector, f de cualquier vector, es un vector de v'. Por tanto, si f de 0 es 0, este 0 necesariamente tiene que ser el 0 de v'. No hace falta tampoco especificar que aquí sea el 0 de v'. No hace falta tampoco especificar que aquí sea el 0 de v' y este es el 0 de v' y este es el 0 de v' y este es el 0 de v.